Bueno, ahora os voy a escribir unas palabritas, ¿eh? Os voy a escribir unas palabritas para que las leáis. ¿Vale? Venga. Pues eso. Tío, ¿qué ha tirado un avión? Haz una ahí. ¿Cómo que ha tirado un avión? ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¡Hola, amigos de Divertilandia! Y bienvenidos a la Escuela Super Divertilandia. A ver, vamos a empezar ya la clase que tenemos aquí a todos mis alumnos ya. Vamos a hacer la asamblea, como siempre. Tres chiquititas, os tenéis que ir presentando una a una. Tenéis que decir vuestro nombre. Ya sé que lo sabéis, os lo sabéis todos, vosotros también. Pero es una regla del centro. Hay que decir los nombres. ¿Vale? A ver. Andrea. Andrea. Triana. Triana. Irene. Irene. Tianchi. 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 Lulú. Lulú. Muy bien. Estáis todos. No falta nadie, ¿no? Hoy estáis todas. Muy bien. Pues ya hemos pasado listas, ya sabemos los nombres de nuestras chicas y vamos a empezar la clase. Como sabéis, como sois ya niñas muy mayores de 5 años, estamos empezando con la lectura y la escritura, ¿verdad? Y yo tengo aquí mi pizarrita y vamos a empezar, chicas, a practicar con la escritura. Vamos a empezar con las vocales. Primero os lo voy a explicar yo, cómo se hacen las cosas, ¿vale? Y después ya iréis una por una saliendo a la pizarra. ¿Vale, Andrea? Chicas, por favor, silencio, ¿vale? Porque esto es muy, muy, muy importante. Vosotros también, por favor, silencio, es muy importante para aprender a escribir. Vamos a empezar con las vocales. A ver. Empezamos por la A mayúscula. A. A. Decid todos A. A, A. Más fuerte. A. Muy bien, muy bien. Ay, qué bien, qué bien. Venga. E. La E, perfecto, perfecto. Lo estáis haciendo divinamente, divinamente. Venga. I. I, divino. Estas niñas, si es que soy una maestra, vamos, un premio me tienen que dar. Un premio. O. O. Muy bien. Qué color me falta. Vale. Muy bien, chicas. Muy bien. Vamos muy avanzadas, ¿eh? Para haber empezado ahora mismo la clase, vamos muy avanzadas. ¿Y esto cómo sería? A, E, I, O, U. Borriquito como tú, turururururururú. Es que no sabe. Venga, Triana, lee, por favor. Pon voces, Andrea, tú vas a que el Triana. A. Muy bien, tianchi, i, muy mal, tianchi, tianchi punto negativo, tianchi punto negativo, pongo la T para no escribir tono, todos sabemos que es tianchi, a ver, shhh, silencio por favor, silencio, Lulú, i, muy bien, Irene, o, perfecto, Andrea, u, u, gorri, quito como tu, que no sabe ni lao, tururu, tururu, muy bien, a ver Andrea, por favor, salga usted a la pizarra, quiero que me escriba ahí su nombre, se ha cargado la tiza, se ha cargado la tiza, a ver, estupendamente, estupendamente, un punto positivo para Andrea, no tengo aquí pegatinas ahora mismo para ponerte, pero te voy a poner aquí una A, de punto positivo, a ver Andrea, por favor, que se me ha olvidado preguntarte tu nombre en minúscula, lo sabes escribir, a ver, shhh, por favor, silencio, a ver, no borres, no borres, para comparar como es la mayúscula y la minúscula, coge una tiza, sin romperla, por favor, yo creo que estamos en cetera, sin romperla, si te has vida la tiza, Bueno, más o menos, más o menos, hemos puesto una M en vez de una N, porque sería la N así, solo una, ¿vale? O sea, esta no haría falta, pero muy bien, lo hemos escrito muy bien, oye, que me la cojo, que me la cojo entera. Ay, Andrea, si es que soy una profesora excelente, te estoy enseñando muy bien, te estoy enseñando muy bien. Vale, chicas, pues fijaros en la alumna estrella de hoy, que lo ha hecho estupendamente, un poquito de fallo ahí, pero no pasa nada, no pasa nada, Andrea, Andrea, ¿vale? Luego lo haréis vosotras, más tarde, hoy lo ha tocado Andrea, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dos Andreas hay. Dos Andreas hay, hay mayúsculas, una Andrea mayúscula y otra minúscula. Mira, qué contenta. ¿Qué pasa? ¿Eh? Yo no río. ¿Qué habéis hecho? Por favor, silencio, ¿eh? Por favor, silencio, que no me tenga yo que enfadar, quedamos muy bien. Bueno, ahora os voy a escribir unas palabritas, ¿eh? Os voy a escribir unas palabritas para que las leáis. ¿Vale? Venga. ¿Qué es eso? Tien Chi ha tirado un avión, Azulay. ¿Cómo que ha tirado un avión? ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¿Tien Chi? Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién ha sido? Tien Chi. Yo no he sido. ¿Cómo que tú no has sido? Si estás diciendo Andrea que has sido tú. Tien Chi, ya llevas un punto negativo, como me hagas ponerte otro punto negativo, va muy mal, ¿eh, Tien Chi? Que yo no he sido. Lo vas a replicar. Punto negativo. Va, Tien Chi. ¡Ay, cu, te enseño! ¿Tú lo has visto? ¿Quién ha sido? Tien Chi. Ahí ya está. Si te ha visto Andrea, que es la de una estrella. Vamos a dejarlo. Otra vez he tirado yo el Chi, un avión ahí. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué me lo estáis tirando a mí? ¿O estáis jugando entre vosotras? Que te lo estáis tirando a ti, es Tien Chi. ¿Tien Chi, seguro? Yo no he sido, es Andrea. Yo no he sido. Es una mentirosa. ¿Mentirosa tú? ¡Que no, Tien Chi! ¡Mentirosa, señor! ¡Es una mentirosa! Vamos a ver, por favor, las dos, ¿eh? Ha sido Andrea. ¿Quién ha sido, Lulu? Andrea. No. Sí, ha sido Andrea. ¿Ha sido Andrea? Que no. Tus compañeras están diciendo que has sido tú. No. Pues tus compañeras están diciendo que has sido tú. Que yo no he sido. ¿Quién has sido? Los amigos no lo van a decir. Las amigas tuyas, tus compañeras me están diciendo que has sido tú. Que yo no he sido. ¿Ha sido ya? Sí. Que no. No, 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 Andrea. Punto negativo. Te había puesto un punto positivo, pero te lo quito y te pongo unos negativos. No tires más jañones, ¿eh? Que yo no he sido. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Venga, voy a dejar ahora, a ver si se relaja un poquito el ambiente. Voy a dejar cinco minutitos de descanso para que hagáis un dibujo con los colores que tenéis en la mesa. ¿Vale? Y mientras yo voy a ir preparando otras cosas. Porque es que ya no me apetece ni leer siquiera. Sois las dos muy... Las dos no. Tú, tú sola. ¡Hombre! No lo decís vosotros luego, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y a los amigos para que lo vean. Mirad. Andrea, ¿no? Un gatito, un corazón, una flor y un sol. Y el cielo. Y la hierba. Muy bonito. Precioso. Bueno, chicas. 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 Por favor. Andrea, escúchame. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad antes de irnos al recreo, de dar un descansito para que toméis un poquito de alimento y descanséis y juguéis entre vosotras. Y hagáis las paces que os habéis peleado un poquito antes. Vamos a hacer la siguiente actividad. Yo os voy a ir diciendo algo que me tenéis que dibujar, ¿eh? Y vosotros salís a la pizarra y lo tenéis que dibujar perfectamente. ¿Vale? Venga. A ver, yo quiero ahora que Andrea, sí. Hoy estoy con Andrea, que no veas. Nada más que sale Andrea. Pero, por ejemplo, ayer salió mucho Triana. Y el otro día salió Tian Chi. ¿Verdad? Hoy le toca más a Andrea. Quiero que Andrea me dibuje un oso panda. Con estos dos colores. Que no lo hago Andrea, que te va a cargar Molly. Vale, mirad chicas, que oso más bonito. Lo has hecho muy bien Andrea. Hoy, 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 hoy la alumna estrella. Mira que de estrella está, porque es la alumna estrella de hoy. Oh, que perfecto, que perfecto, que perfecto. Yo tengo hambre. ¿Tienes hambre? Pues, espera un momentito, que voy a limpiar la pizarra, ¿vale? Vale. Y ahora ya... Vale, bueno chicas, pues como Andrea tiene hambre, me imagino que vosotras también, os voy a dar un ratito de descanso para que os toméis la merienda y para que juguéis y habléis entre vosotras, ¿vale? Y yo me voy a tomar un cafetito. Y ahora vengo. ¿Vale chicas? Portaros bien, ¿eh? Venga. Bueno chicas, se acabó el recreo. Se acabó la comida y habéis tomado la merienda. ¿Lo habéis pasado bien? Pues vamos a pasar a la siguiente actividad, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poquito, después del recreo, un poquito de descanso. Así, ¿qué pasa? Le digo a Tianchi un nombre. ¿A Tianchi? No, a Triana. ¿Qué le digo a Tianchi un nombre? ¿Dónde? Aquí. Ah, ¿la escayola? Eso en mi época también se hacía mucho. A los amigos que tenían escayola se les firmaba. Vamos a hacer, antes de seguir con la rutina y eso vamos a hacer un poquito de canto. Vamos a cantar la canción. ¿Cuál te gustaría cantar? Triana. Piqui piqui. ¿Piqui piqui? ¿Piqui piqui? ¿Piqui piqui? Triana, por favor, por favor que estamos en clase aprendiendo. No nos vamos a poner con el reggaetón ahora. Por favor Triana, elige tú Lulú. ¿Cuál quieres cantar? Eh... La de... La de... La de las malitas... La de las malitas... Con... De los bebés. Pues venga. La va a cantar hoy... Pito, pito, borgorito, te ha tocado a ti. Andrea, venga. ¿Dónde la sé? Pues empezamos bien. Jajaja. ¿Y cuál te sabe? Me... Me... Es que no me sé ninguna. Mi madre no me quiere enseñar canciones. ¡Uh! Uy, guau. Yo soy la profesora, yo no soy la madre. Yo... Que tu madre no te quiere enseñar canciones, eh. ¿Y eso por qué? Porque no le gusta que escuche canciones de la gente. ¿Y eso por qué? No le gusta que... que escuche. Eso está muy mal. Hay que cantar canciones, venga. La del corre de la patata no te la sabe. No me sé ninguna de aquí. No me sé ninguna. ¿Y la de Poké? ¿Tampoco te la sabe? ¿Y la de Sol Solecito? ¿Tampoco te la sabe? No me la vio, que te la voy a tirar. Que eres una embusterilla. ¿Eres una Andrea? ¿Eres una Andrea? Andrea no quiere cantar y por eso te está inventando esa historia. ¿Cómo no te la deja tomar de cantar canciones? Bueno chicas, viendo que no hay éxito y con las canciones vamos a pasar un poquito a las matemáticas, eh. Vamos a hacer unas sumas sencillitas, de verdad que sí. Unas sumas sencillitas y después ya vemos lo que hacemos. ¿Vale? ¿Qué os parece, eh? Yo quiero pintar, Sergio. ¿Quién quiere pintar? Yanchi. ¿Sabes con Andrea la pizarra? Sí. Pues venga. Vale, a ver. Toma. Poneros por aquí, que vean vuestras compañeras. A ver, uno más uno. Dos. Estupendo. Pon la respuesta. Muy bien, Andrea. Y ahora, a Pianchi. ¿Vale? Te va, hemos dicho que iba a hacerlo, a Pianchi. Uno más dos. Tres. ¡Muy bien, a Pianchi! ¡Oh, qué bien! Venga, a Pianchi. Escribe el número tres. Estupendamente. ¿Y uno más tres? Cuatro. Muy bien. Cuatro. Y ahora, para terminar, antes de irnos a casa, que ya mismo vienen los papás, os voy a contar un cuento. A ver, he pensado una cosa, cambio mucho de opinión, pero he pensado que mientras os cuento el cuento, quiero que, sin dejar de prestar atención a la seño, que soy yo, eh, me hagáis una torre súper grande sin que se os caiga. ¿Vale? Tenéis que ir cogiendo pijas de aquí y hacer una torre súper grande sin que os caiga. Mientras yo os cuento el cuento, y no perdáis detalles porque luego os haré preguntas, eh. Venga, deja ya el librito, hombre, tanto pinta. Señora. Un vampiro. Un vampiro, un vampiro, un vampiro. Venga, torre. Vale, vale, vale. Cinco amigas que tiraban rotuladores al suelo. Oh, bueno. A ver, una vez. Cinco amigas que se portaban regular en clase. Venga, ahí está haciendo la torre. Pero eran muy, 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 muy amigas. Eran tan amigas que siempre estaban juntas. Iban a todos lados juntas. Que iban al parque juntitas. Que iban a la piscina juntitas. Que iban al colegio juntas. Siempre iban juntas. Hasta que un día, una de las amigas llegó muy triste, muy triste, muy triste. Porque decía que se iba a ir a vivir a otra ciudad. Porque a su padre le habían dado un trabajo fuera de la ciudad. Y se tenía que ir a otro lado. Entonces todas las amigas se pusieron muy, 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 muy triste. Y decían, ¿cómo te vas a ir de la ciudad? Si somos las cinco mosqueteras. Estaba muy triste. ¿Cuánto queda para que te vayas? ¿Cuánto queda para que te vayas? Pues... Me voy la semana que viene. Un drama. Total. Un drama. Pero, claro, el padre de la niña que se iba, pues al verla tan triste, decidió hacerle una fiesta sorpresa. Una fiesta de pijamas. Para que se pudiera despedir de sus cuatro amigas. Y le preparó una súper fiesta en su casa. Con, vamos, con un montón de chucheña, con un montón de comida, con un montón de música. Fue una fiesta súper, 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 súper grande. Y entonces se lo dije a las amigas, pero le dijeron, no le digáis nada para darle una sorpresa. ¿Cómo va esa torre? Que no la veis. No la veis. Un poco. ¡Ah! ¡Tia Uchi! Ay, no, es que se nos ha caído, tia Uchi. Está bien, hija. Ya. Está aquí, está aquí, está aquí. Y entonces, las amigas le compraron un súper regalo. Le compraron un regalo y después también le compraron una foto con un marco en el que salían las cinco puntitas para que estuvieran siempre juntas. ¿Estás prestando atención, Andrea, mientras haces la torre? ¿Vale? Para que... En una foto es la que salían las cinco puntitas para que la amiga que se iba no se olvidara nunca de ellas. Y bueno, estaba la niña muy triste en su casa porque se iba ya dentro de pocos días y de repente llamaron al timbre y aparecieron sus amigas. Y la amiga venga a llorar, venga a llorar porque se puso súper contenta. Bueno, estuvieron toda la tarde y toda la noche bailando, comiendo, jugando. Hicieron de todo, se lo pasaron súper bien. A la amiga que se iba, que se llamaba Pepita, le encantó los regalos que le hicieron. Se puso súper contenta y así se le subió un poquito el ánimo porque sabía que a pesar de todo, a pesar de que se iba, pues iba a tener siempre a esas cuatro amigas. ¿Verdad? Y entonces pues ya sí se fue de la ciudad más contenta, aunque hay que decir que de vez en cuando volvía, volvía para ver a sus amigas y pasaban las tardes juntitas o a lo mejor un fin de semana. ¿Vale? Entonces seguían manteniendo el contacto, aunque ya no se veían todos los días. Pero hablaban por WhatsApp y esas cosas también. Y nada. ¡Aaah! Justo. Iba a decir colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Colorín colorado! ¡Pero que no se hace! ¡Y se ha caído la tarde! Y ya es la hora. ¡Riii! El timbre. ¡La hora de irse a casa! ¡Qué buen día de cole hemos echado hoy, eh amigos! Pregúntale a los amigos si les ha gustado el día de cole hoy. ¿Os ha gustado? A ver amigos. ¿Os ha gustado? Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta. Y suscribiros al canal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Antes de irnos, mandar saludos con nuestras cuatro amigas. ¿Vale? Venga, termina de pintar el sol que vamos a mandar muchos besos. Hoy queremos saludar a Guadalupe Chica, a Tiri PM, a Sarabel, a Rizcalillas o Emily, a Ariadna Sánchez Millán de 6 años de Palma de Mallorca. ¡Qué mala! ¡Manda besitos! Un saludo para Carmen Miriam, para Juliana Jiménez y su hermano Mariana, para Ruth Moemi, para Judith, para Nayara. Un besito. ¡Manda besitos! Para Claudia Alcaide, a Elugobo de Buenos Aires, Argentina. Para Iraya. ¡Aaah! García Ruiz de la Oca Álava. Un besito. ¡Manda besitos! Y coja a Triana, hombre. ¡Triana! No hay vídeo, vamos. No hay vídeo que nos salga a Triana que no se pegue una leche, vamos. Un saludo. Un saludo para Helena Margarita Martínez de Bogotá. Para Alba. ¡Saludos! Para Natalia Soria, para Oriana, a Uriman Morales, para Zaira Lely, para Zaira o Zaira Lelys. Y para Genesis Davari. Un besito muy fuerte a todos y muchísimas gracias por vernos. Y a los demás, a los que todavía no he saludado, pedidos paciencia porque ahora mismo estoy saludando a la gente que me lo pidió en junio. O sea, soy muchísimos y va la cosa lenta. Muchísimos besos a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Nos vemos? En el próximo vídeo. ¡No, no, Pate! ¡Adiós!